... ...hombre pues si el cartel fuese cierto me parecería hasta cierto punto... ...bien y no bien... ...porque aquí en España también hay mucha gente que necesita muchísima ayuda... ...y no la están recibiendo... ...si el cartel solamente es un cartel... ...pues como todo, todo imagen, todo falso y todo... ...creer algo al exterior que no es real. A esta altura está un poquito ajado ya... ...pero sobre todo lo que está ajado es la idea que lo inspiró... ...porque lo colgaron con mucho entusiasmo... ...pero desde entonces probablemente no es sólo un problema del ayuntamiento... ...pero es evidente que no se ha hecho ni lo que se puede ni lo que se debe. Yo creo que hay un poco, un poco, si se han cogido algunos... ...yo qué sé, si es ante la tele para dar la apariencia y tal, cualquier cosa... ...pero me parece que ayuda, si no ayudan a los españoles... ...no van a ayudar a los españoles, menos todavía. Me parece que es una idea del ayuntamiento bastante buena... ...pero quiero que lo hagan evidentemente en condiciones... ...no solamente traer a 18, pero bueno, eso ya sé que el ayuntamiento... ...no está sólo en ellos, sino en este gobierno que tenemos. ...que los políticos tenían que hablar menos y hacer más... ...también es verdad, en las televisiones no se hace nada... ...tenemos políticos que no hacen nada más que estar en todos los programas de televisión... ...y al final lo único que solucionan es bla, 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 bla... ...bueno, y eso es el que sabe decir bla, bla. ...por qué no lo ponen a Puerta del Sol, que se ve mucho más grande... ...ahí es más bonito, en la puerta del ayuntamiento, aquí... ...¿quién?, para ver las cibeles... ...y no se han fijado la mayoría ni se fijan en el cartel. ¡Gracias por ver el video!